Ya creció, ya creció Vámonos pues, eso dice por ahí el centenario Se lo va a tocar por ahí mi retoño Por ahí mi tienda Eres pobre que mía la gente Eres rico se trata muy bien Todo el niño se metía más bien Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan los naves Por los naves en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás pobre que traigo largo del año No lo ven con el signo de peso Recibe el mundo de bajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles en la caja de rato Y regresa con humildad Él recibe el renal desde arriba Y los cumple como del lugar Peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un coro de ese pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las legas negros Y también por las legas nevadas La mafia es una navidad Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se perdió ningún error Siempre te ando arribando y te llevo Con la ley y eso con el patrón Hay que estar por ahí Dice el pollo que se quiere cantar el chubasco En el bass ¿Qué dicen ustedes? Que se lo cante el pollo por ahí Que se lo toque por ahí En el bass el chubasco ¿Quieres usar el chubasco o no? ¡Háblame! Si dice el chubasco por ahí Un, dos, pollo ¡Háblame! Vamos a hacer un pupurrí Porque son las últimas canciones Vamos a hacer un pupurrí Respecha a la gente del chubasco Dice Y eso dice Ay, mis queridos hermanos A esta hora me andan despertando Y yo estoy durmiendo Y yo muerto Ay Y con mis caballos atrenados Y dice así para Jálale en la coche Porque ya quiero dormir La vieja me está esperando Y se me hace que ya se durmió Y dice Ay Cuántas horas ya Yo toque que yo Tengo un amigo ¿Por qué es tan triste? Por eso no sirve Sobra razón Que baile Que baile Que baile Que baile Que la joven Que amaba En tu tiempo Ahora es dueñal De tu corazón Para que un millón Que baile Que baile De tu corazón